buen día hoy estamos bordando toallas y acá tenemos unas toallas para manos las estamos bordando pero el vídeo de hoy es se trata de dos cosas la primera resulta que estamos bordando esta toalla estamos bordando esta toalla y nos equivocamos si esto acá iba negro y esto acá iba así en color rojo sí pero esto acá iba negro y esto de acá iba negro nos equivocamos y nos toca que remediarle al cliente si nos toca que responderle y entregarle lo que él necesita sí entonces resulta que yo a esto que le hago no me voy a poner a desbaratar porque la toalla es muy sensible y yo no me voy a poner a desbaratar entonces le voy a hacer un aplique en estos momentos acá estamos terminando de poner de terminar este bordado estamos terminando y ya les voy a explicar la manera de ponerle el aplique entonces qué tengo que hacer yo tengo que ir al tambor a sí y le voy a poner un aplique blanco acá le va a poner un aplique blanco y luego bordo cuál es el secreto acá el secreto es ponerle tela blanca es una tela anti fluido pero le voy a poner dos dos pedacitos de tela blanca el uno para que me tape y el otro para que no me deje ver este rojo y las toallas queden en excelente condición que quede como es el logo original entonces acá ya acabamos este bordado si ya acabamos este bordado y vamos a montar este otro estas otras dos prendas ya estas dos prendas le vamos a poner en en los pedacitos de para taparlo de tela anti fluido o lo que le llamamos aplique por favor me presta lo aplique es el aplique que vamos a poner a esto le vamos a poner dos pedacitos de tela blanca es una tela delgada pero por eso le vamos a poner dos temas sí y el portado lo necesitamos entregar así entonces cómo hacer un bordado cómo hacer un bordado encima de otro bordado y que yo no vaya a perder las prendas de eso es el vídeo de hoy sí y aprovechando aprovechando que hoy nos acompaña el señor newton nos vio en en el canal de youtube y él quiere en puerto tejada en puerto tejada quiere poner su negocio con las bordadoras marca maya y vino hasta acá hasta pereira estamos más o menos cuatro horas puerto tejada pereira vino a constatar que si lo que yo hago es cierto vio la fábrica vio todo como le pareció señor newton excelente excelente investigando por youtube me encontré con esta sorpresa me llamó la atención porque es lo que siempre he querido me ha gustado entonces este es el producto que estoy acá contactando encontrándome con gustavo que es el que me asesora en toda esta parte para darle cumplimiento pues a la idea de emprendimiento que tengo como vio la fábrica señor newton excelente muy buena bueno muy buena la fábrica acá el que quiera venir acá pereira es con mucho gusto o si no yo voy hasta su ciudad sí porque de eso se trata entonces vamos a seguir viendo cómo vamos a poner las prendas para el bordado y sin más agradecerle al señor newton que creo que no han pasado 20 minutos y ya está sorprendido hace cuánto llegó acá a la fábrica no hace poco hace poco pero ya en ese por lazo de tiempo que 15 20 minutos pues un recorrido muy interesante bueno y no estoy sorprendido de ver pues todo lo que se puede hacer y muchas gracias gustavo pues por recibirnos y darnos la explicación del funcionamiento de todo el señor newton usted también estuvo en el almacén cierto sí sí cómo vio el almacén muy surtido muy variado bonito así es que usted quiere su almacén en totalmente en puerto tejada porque el señor newton quiere hacer ropa anti fluido quiere hacer uniformes y hacia todo eso no no es porque porque solamente me compré la máquina a mí la bordadora sino por enseñarle la experiencia por enseñarle el conocimiento que ya tenemos en bordados y estampados agape vamos a hacer el otro bordado señor newton muchas gracias y acá seguimos acá seguimos con esto listo acá vamos aprendiendo por favor ponga eso esta prenda vamos a poner las prendas y les vamos a acabar de enseñar cómo logramos nosotros cómo logramos nosotros ponerle el aplique y borrar eso sí cuánto le estamos poniendo interlón uno solo le estamos poniendo interlón sí qué pasa hay que medir hay que medir muy bien y tomar el área tomar el área de por dónde es que le vamos a poner la tela aplique por ahí al fondo está sonando el compresor porque nosotros tenemos planchas de aire son unas planchas de aire que funcionan bajo presión entonces por eso ahí está sonando el compresor listo vamos a medir vamos a mirar que efectivamente no nos va a abordar nada más abajo sino que nos borde lo que es vamos a medir bien fuera ahí le dejo bien para que usted mira con la prenda anterior con la prenda anterior más o menos nos queda definido por dónde es que vamos a poner la tela aplique y mire que estamos poniendo las dos son las dos prendas que estamos poniendo eso ya va en la entamburada sí como entamburar como en el mismo pedacito donde pusimos el bordado acá el señor carlos es el experto para eso si él es el que borda acá en las dos máquinas bordadoras marca maya si el trabajo que hacíamos en una máquina de seis cabezotes lo estamos haciendo en una más en dos máquinas de dos cabezones cortamos para poder poner y devolvemos aquí estamos devolviendo y vamos a poner los dos apliquecitos présteme el otro aplique vamos a poner los dos pedacitos de tela acá me hace falta uno mire que nosotros los ponemos así grandecitos y qué hacemos con esto ponemos los dos apliques y después con una cuchillita bien pueda carlos el otro después con una cuchillita de esas de afeitar como la canción con esta cuchillita vamos y cortamos ya les vamos a explicar porque primero pone una carlos para que no se embombe ponemos una devolvemos y nos vamos a la otra máquina y ésta la podemos apagar la podemos dejar así también prendida es mejor siempre hacer las cosas como con sus colores definidos mirar antes de bordar para no tener que hacer estos arreglos porque esto de todas maneras es un gasto de tela es más gasto de hilo y lo que más vale es el tiempo si ustedes aquí para que no se aquí para que no se embombe ustedes están mirando eso señor aquí para que no se embombe hay que tenerlo o de pronto con una cortadora láser o muchas veces uno lo hace a mano pone pero acá nosotros lo dejamos larguito dejamos estas telas largas para con la cuchilla poder cortar por eso lo hacemos de esa manera y esto es lo que estamos tapando nosotros esto es lo que estamos tapando nosotros a veces uno dice uy esto es complicado voy a perder la prenda o ya no uno con el aplique puede hacer muchas muchas cosas de momento listo 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 no no para nada bien pues a corte los lees vamos enseñar a juntado pues que tampoco es algo muy difícil pero muchas veces son ideas que sirven a través de nuestro canal de uldade de youtube el favor que si les pido es que se suscriban a nuestro canal Y que estos videos los pueda ver muchas personas que necesiten esa parte de cómo arreglar un bordado con aplique Porque de eso se trata este video, de cómo arreglar una prenda y cómo que me quede así En estos momentos lo cortamos, lo volvemos a montar y como no movemos tanto la prenda, ella nos va a bordar en lo mismo Y mire este terminado lo que nos va a dar acá, nos va a quedar muy bonito y el cliente va a quedar muy satisfecho Entonces lo hacemos en las dos prendas, ya ahorita si ponemos a funcionar las dos prendas de tiro corrido Y nos va a quedar de esta manera, entonces entamborar muy bien, ponerle dos pedazos de tela Y lo otro es, primero ponerle un aplique a un lado y después el otro lado ¿Por qué un lado y después el otro? Porque la tela se nos puede venir y podemos hacer un daño, por ejemplo ahorita nos tocó que es barata Porque todo esto lo hacemos en tiempo real Entonces ahí les quedó ya el apliquecito Ya lo único que nos queda es ponernos a bordar Usted quita un aro y lo pone en el mismo lugar Después quita el otro aro y lo pone en el mismo lugar Y el resultado es este Y muchas gracias por seguirnos y por estar viéndonos Y muchas gracias al señor Newton que acá está aprendiendo Muchas gracias Bueno señor Newton Pues vamos a ir啊 Vamos a ir a declaredите ¡Está bien! Vamos a ir a ver